Esta semana en fiesta de acordeones, Raulito Aparicio nos cuenta sus 18 años de trayectoria musical con su conjunto El Sol Naciente. Mi papá me empezó a enseñar a tocar el acordeón, no me gustaba. Conocimos a su semillero de talentos. Videos de nuestros artistas de nuestra música típica. Todo es para Nueva York, todo lo que me estás sirviendo, en esta vida me lo pagas. Esta semana fiesta de acordeones con Graciela Barba por CERTV.